Bienvenidos a esta edición del Blog Mexicano Hoy les tenemos una noticia completamente sorprendente Nuestra democracia es una basura Empezando por la lógica de transparencia de nuestro presidente Mi amigo y empleado hará el favor de explicarles a todos ustedes Cómo es que no soy corrupto Así que me aplauden Partidos políticos que ignoran completamente las amonestaciones del tribunal electoral Por ejemplo el Partido Verde que lleva dos amonestaciones por hacer publicidad en el cine Y prácticamente en toda la República Mexicana Y simplemente les vale madre Y el divertidísimo hecho de que cada voto nos costará alrededor de 354 pesos en las próximas elecciones Y que los partidos recibirán alrededor de 5.355 millones de pesos Y en este contexto tan esperanzador y tan bello Es natural que tomemos posturas de adolescente de 15 años con el corazón roto Todos son iguales, ya no quiero saber nada de ellos, nunca, nunca Desgraciadamente así no funciona esto Si no participamos las cosas jamás van a cambiar Y yo nunca dejaré de hacer este blog porque siempre habrá un nuevo escándalo del cual platicar Y aquí en el blog mexicano sabemos perfectamente que es difícil encontrar algo que hacer en el proceso electoral Porque todo parece ser completamente inútil Para ustedes una guía práctica para la actividad ciudadana Ideas para una lenta pero necesaria transformación política Número 1 Quita un anuncio Toda la propaganda federal que esté colocada en alguno de estos lugares es ilegal Así que estás en tu derecho a derracarla Toma una foto del antes y después de tu calle Y compártela para que más gente lo haga El manual 2015 de quita un anuncio estará en la descripción de este video Número 2 Junta firmas en favor de un candidato independiente En el distrito federal 27 aspirantes a candidato lograron entregar sus firmas Y en Jalisco Pedro Kumamoto tiene hasta el 27 de febrero para lograrlo Así que pide un folio y junta firmas la de tu madre La de ti opático Hijo le voy a decir la verdad Estas son tonterías Son premejadas El mundo siempre va a estar mal Entiéndalo ahorita Ya se jodió todo Pero le voy a firmar Está Gilay tu compañero de trabajo pasmosamente desinformado Oye Gabriel ¿Te gustaría apoyar a una candidatura independiente en estas elecciones? ¿La de las elecciones? Ojalá si se está firmado Si, si, si Número 3 Rechifla los anuncios del partido verde Esos bastardos se lo tienen bien ganado Cumple El partido verde Si cumple Número 4 Abraza un repartidor de volantes Está más que comprobado que todo repartidor de volantes del PRI Sufre de una severa depresión Joder ¿Te puedo regalar un volante? No Yo te voy a dar un abrazo Me dijeron que me iban a dar mi servicio social Yo no quiero hacerlo Yo no quiero Me siento socio Y ahí las tienen Cuatro lindas opciones para que no nos pase de noche el proceso electoral desde 2015 Información sobre la campaña de Pedro Kumamoto Así como todas las notas comentadas el día de hoy estarán aquí abajo Mi nombre es Pablo Ricardos Esto fue el blog mexicano No olviden suscribirse, comentar, compartir Y nos vemos en la próxima edición Chau 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 Chau